Cabizbajo y en silencio salió el exfuncionario de la sala de audiencia tras escuchar el fallo del tribunal. Dos semanas llevaba detenido en la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el exfuncionario. Luego de que éste se presentara de manera voluntaria ante la PEPCA, el ex titular del órgano acusador deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, junto a Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Fortes Aibarra. Y si ésta es una investigación abierta, el Ministerio Público procesará más personas con relación a este proceso. Igual decimos que después de la presentación de la medida han surgido nuevos y graves cargos que en los próximos días el Ministerio Público irá en la etapa procesal correspondiente agregando a la presente solicitud de medida de corrección. En tanto, a los imputados Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida. Como opción, que si el tribunal decidía aplicar una medida de corrección a Altagracia Guillén que no procedía, pues nosotros pedimos que fuere un arresto domiciliario de manera que en principio no habría razón para impuner esa decisión. Yo todas las decisiones las califico legales. Ahora que no esté conforme es otra cosa. Para eso existen los recursos, pero particularmente nosotros no vamos a recorrer la decisión. En relación a aquello que no otorgó la prisión preventiva, es por ella entender que no tenían los riesgos procesales y el peligro de fuga. Asimismo, al imputado Miguel José Moya se le impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica a los 30 de cada mes. Apelaremos la decisión porque nosotros entendemos que no hay ninguna medida de corrección para él y había que rechazarla. Sin embargo, él fue puesto en libertad a través de la presentación de una fianza. Por lo que nosotros estamos conteste con eso. El Ministerio Público presentó más de 5.800 páginas de pruebas para el caso, en donde son imputados por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, violación de ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, así como incurrir en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. Según la acusación de la PEPCA, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que desfalcó al Estado por más de 6.000 millones de pesos. El cuarto juzgado de la instrucción fue apoderado para toda la etapa preparatoria del caso. La jueza Kenia Romero otorgó un plazo de 20 días a las partes para recurrir la decisión en apelación. Además, fijó para el 13 de octubre la revisión obligatoria de las medidas de coerción. Aris Beltré, Noticias SN.